Hola, buenos días, nos encontramos aquí en la Plaza del Tablero, que hay un... vamos a grabar el evento de degustación y venta de productos agrícolas aquí en la Plaza, después está administrado con una agrupación folclórica humillaya y el timplista se llama Germán López, empezará en breve momento, a las 10 y media, 11 más o menos, empezará. Espero que les guste. Quítate del sol, magdalena, quítate del sol que te quema, quítate del sol, que te quema. No debes llorar por ti, aunque me lleve la muerte, llora por quien queda aquí. Mira si malas mi suerte, y a mí me toca vivir, y no sé vivir sin verte. Y le dice a su marido, que no me das lo que ganas, no hago más vida contigo. Mira si malas mi suerte, y a mí me toca vivir, y no sé vivir sin verte. Mira si malas mi suerte, y a mí me toca vivir, y no sé vivir sin verte. Si malas mi suerte, y a mí me toca vivir, y no sé vivir sin verte. Si malas mi suerte, y a mí me toca vivir, y no sé vivir sin verte. Si malas mi suerte, y a mí me toca vivir, y no sé vivir sin verte. Y a mí me toca vivir sin verte. Si malas mi suerte, y a mí me toca vivir sin verte. Si malas mi suerte, y a mí me toca vivir sin verte. Si malas mi suerte, y a mí me toca vivir sin verte. Si malas mi suerte, y a mí me toca vivir sin verte. Si malas mi suerte, y a mí me toca vivir sin verte. Si malas mi suerte, y a mí me toca vivir sin verte. ¡Gracias! ¡Gracias! Tú no te metas conmigo que yo también soy capaz De decirte cuatro cosas que no vas a cantar más Tú no te metas conmigo que yo también soy capaz De decirte cuatro cosas que no vas a cantar más ¡Gracias! 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 Al lado de tu ventana, ay, a jugar al tejo fui Nadie con él te jodió, y yo con él te jodí Ay, Mazahí, Mazahí, y yo con él te jodí Ay, Mazahí, Mazahí, y yo con él te jodí Cuando se sentía querer, estaba cegando hierba Cuando dejé de quedarse, tenía las manos llenas Ay, Mazahí, Mazahí, tenía las manos llenas Ay, Mazahí, Mazahí, tenía las manos llenas Ay, Mazahí, y yo con él te jodí Ay, Mazahí, y yo con él te jodí Que lo bailan con esmero, la gente de este lugar La gente de mi lugar, la gente de mi lugar Una punta y un piojo, y yo con él te jodí Y yo con él te jodí Ay, Mazahí, a la orilla del barranco A la orilla de un barranco A la orilla de un barranco La pulga le dijo envío Y a mi ojo dijo trenca Y el escarabajo dijo carajo No puedo más Carajo no puedo más Carajo no puedo más No puedo más Era maestra de escuela Era maestra de escuela Yo vi un aro, ni tan suero Un santa más en cabeza Un perro, un lago chaco Y un gato muerto de risa Y un gato muerto de risa Y un gato muerto de risa Una pulga cosulera Y un piojo afeitando un grillo Una manada de piojillos Que estaban bailando el tango Un gato maramameando Eso sí que es pandanquillo 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 Entonces cuida emp net Camargo 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 Gracias por ver el video. 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 Si quieres que ¡Suscríbete ¡Suscríbete con el video. ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 En la primavera, en la primavera, a unos ojos negros yo les cantaré En la primavera, en la primavera, a unos ojos negros yo les cantaré Eres más bonita que todas las flores que hay en las fronteras en el mes de abril Qué lindos ojitos, qué linda boquita en la que pondría yo de besos mil Pítate en el sol, pítate en el sol a la arena Pítate en el sol, pítate en el sol que te quema Pítate en el sol, pítate en el sol a la arena En la paja de la berlina, todos la saben bailar Y por eso yo la canto, pa' dejarla en buen lugar El baile de la berlina, lo vamos a terminar En la isla de la palma, que bien no saben bailar El que tiene nombre bailar, y el que no la ve bailar Y yo como no la tengo, me conformo con mirar El que tiene nombre bailar, y el que no la ve bailar Y yo como no la tengo, me conformo con mirar Si recorremos la palma por todas sus cuatro esquinas Enseguida nos animan para cantar la berlina Si recorremos la palma por todas sus cuatro esquinas Enseguida nos animan para cantar la berlina La primer novia que tuve, la tuve en un gallinero Y el que habló de las gallinas, me ensuciaron el sombrero La primer novia que tuve, la tuve en un gallinero Y el que habló de las gallinas, me ensuciaron el sombrero Y para finalizar, les pido de corazón Vayan buscando pareja pa' la próxima ocasión Y para finalizar, les pido de corazón Vayan buscando pareja pa' la próxima ocasión Y para finalizar, les pido de corazón Santo Domingo de la Calzada Vayan y avisa de la Lugá Santo Domingo, Domingo Santo Vayan al cielo bajo tu banco Santo Domingo tiene un pilar Donde las niñas van a jugar Paloma blanca, pluma amarilla Tú me das muerte y yo te doy vida Santo Domingo de la Calzada Vayan y avisa de madrugá Santo Domingo, Domingo Santo Vayan y avisa de la Lugá Tengo una novia chiquitita Yo soy el baipo y yo soy el baipo y ella va y frita Y ella va y frita y si no lo fuera Santo Domingo, Dios lo quisiera Santo Domingo de la Calzada Vayan y avisa de madrugá Santo Domingo, Domingo Santo Llévame al cielo bajo tu banco ¡Vayan y avisa de madrugá! ¡Vayan y avisa de madrugá! Señores sacadores pongan cuidado Que Santo Domingo se ha terminado Santo Domingo de la casada, llévame a misa de madrugada Santo Domingo, Domingo Santo, llévame el cielo bajo tu manto Santo Domingo, Domingo, Domingo Santo Domingo, Domingo Santo Domingo, 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 Domingo Santo Domingo, 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 Doming Dice el duque de cabra que quiere a la viuda y si el duque la quiere a mí que se me da Ay triste de mí yo no quiero a la viuda que te quiero a ti Te quiere a la viuda y si el duque la quiere a mí que se me da Reales y tostones me ofrecen a montañas y a un reina de España más te quisiera a ti Ay triste de mí yo no quiero a la viuda que te quiero a ti Que quiere a la viuda y si el duque la quiere a mí que se me da Brincando por el risco saltando en la ladera toda su gente entera corría atrás de mí Ay triste de mí yo no quiero a la viuda que te quiero a ti Que quiere a la viuda y si el duque la quiere a mí que se me da La coge en el barranco donde la tierra labra dice el duque de cabra la viuda es para mí Ay triste de mí yo no quiero a la viuda que te quiero a ti Que quiere a la viuda y si el duque la quiere a mí que se me da Repican las campanas porque el duque lo manda y es la viuda que canta alegre para él Alegre de mí yo no quiero a la viuda que te quiero a la viuda y si el duque la quiere a mí que se me da La viuda con el duque hace buena pareja y alajas que nos dejan para poder vivir Alegre de mí yo no quiero a la viuda que te quiero a la viuda y si el duque la quiere a mí que se me da Alegre de mí yo no quiero a la viuda y si el duque la quiere a mí que se me da Alegre de mí yo no quiero a la viuda y si el duque la quiere a mí que se me da El que trajo la caringa que se la vuelva a llevar que nosotros la caringa no la sabemos bailar Alegre de mí yo no quiero a la viuda y si el duque la quiere a mí que se me da Para mí no quiero a la viuda y si el duque la quiere a mí que se me da Alegre de mí yo no quiero a la viuda y si el duque la quiere a mí que se me da Alegre de mí yo no quiero a la viuda y si el duque la quiere a mí que se me da Alegre de mí yo no quiero a la viuda y si el duque la quiere a mí que se me da Mi querida y si el duque la quiere a mí que se me da Si tú no me quieres que más da, que más da, que más da, que más da Cuando quise lo que hiciste y ahora que quieres lo quiero a la viuda y si el duque la quiere a mí que se me da Cuando quise lo que tengo quiero a la viuda y si el duque la quiere a mí que se me Better que se nos me da Las peras de amores Que yo las pase primero Desde que aclara el día, si llega el alba, yo me levanto Bailo bajo los pinos al aire libre, yo soy canario La luna me acompaña, viene y me dice que ya es la hora Y me lobo la cara con fresca, espuma que trae las horas El cuarto del campanario Mi allá tiene un cantar El cuarto del campanario Mi allá tiene un cantar Y en la falda, rico blanco Y en la falda, rico blanco Y en su corona y la letra Y en la falda, rico blanco Y en la falda, rico blanco Con el dios Visión Affiliación También lucharon los Juanchíes También lucharon los Juanchíes ¡Y eso jamás morirá! Sí productivity